Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. De Carlos Alberto Leñani, por más de 6 décadas de vigencia, 60 años del programa de campeones subjuegos. De la Cámara de Comercio, Martín Lemos, estamos por allí. Un agradecimiento especial al señor Bruno Cabrera, conductor de la Asociación de Empleo de Comercio de Viedma, y a Walter Colombi, por allí está, quienes se ocuparon de la organización de toda esta cena. Y por supuesto, a Carlos Alberto Leñani, quienes hoy están en representación del creador del programa Campeones, que ha trascendido generaciones. Carlos Alberto Leñani, hoy con su hijo aquí, Jorge, y parte del equipo de campeones que vinieron a transmitir a Viedma en Turismo Carretera. Bienvenidos. Agradecemos la presencia. Gracias por este momento. Pero para más precisiones y dar continuidad a este homenaje, vamos a convocar a alguien que es fierrero de armas, fanático de los automovilistas, el querido Raúl Álvarez. Raúl. Esa es lucha, lo que voy a decir. ¿Alguien se sabe que se le va a dar el voto? Bueno, en principio, para algo tradicional, esto vamos a invitarlo al Intendente Castro, que tiene un reconocimiento para campeones, y lo vas a pedir a Jorge Luis para que se lo entregue, y también Pedro, en su carrera de vicegobernador, también tiene un reconocimiento para campeones. Seguramente, como muchos de ustedes saben, campeones es casi la leyenda del automovilismo mismo, y que tiene la suerte, yo diría la Argentina y Latinoamérica, de tener a alguien como Carlos Alberto Leñani, caíto, en que con sus casi 85 años ha recorrido el mundo trayéndonos automovilismo. Fue aquel que transmitió la primera carrera de Fórmula 1 por radio, marcando un hito, es muy importante, fue el que abrió el camino, para muchas generaciones que vinieron después, y por eso de todas las cosas, me parece que cuando uno habla de campeones, tiene el beneficio de gozar de muchos profesionales, de gente de buena manera, de amigos que hemos sabido construir, y que valoramos el esfuerzo que cotidianamente le ponen a su trabajo, y que cuando relatan automovilismo, y lo hacen por radio, uno piensa, o puede verlo como si fuera la tele, porque se da cuenta, que están transmitiendo sobre el terreno, y contando la verdad de lo que se ve en pista, cuando a veces lo vemos por la tele, y lo que muestra la tele, y el relato hay alguna diferencia, cuando uno escucha campeones, pintan la realidad de lo que en pista ocurre. Pero, ya que me han dado la palabra, yo quiero rendir homenaje a Caíto, a Carlos Alberto Legnani, y para ello me parece que, hay un pilar fundamental, en la vida de Carlos Alberto Legnani, y que es alguien que, desde la vuelta del perro, allá en La Pampa, y un día lo acompañó, a esta patriada, a este camino que inició en Buenos Aires, en alguna época relatando boxeo, o hasta que yo, y se dedicó de pleno al automovilismo, es la persona que, por caso, armaban una lista, donde estaban las necesidades económicas, para transmitir una competencia, y otra al lado, donde Caíto salía, cada día a buscar un cliente, y cuando volvía, decía, acá encontramos uno más, y se iba equilibrando, el costo de lo que tenían de gasto, con lo que estaba de ingresos. Así comenzó la vida de campeón, y creo que esto, de alguna manera, también, es un claro ejemplo, de que una familia, puede construir una gran empresa. Desde el pilar de la familia, y lo que han significado en los años, los Legnani, donde, desde Caíto, a la fecha, toda la generación, está dentro de la empresa, y todos bajo una misma consigna, tener ese camino, ese norte que marcó Caíto, y que además, uno lo puede apreciar, el Pablo, el profe Juárez, y todos, cada uno de los amigos de campeones, que siempre están orientados, a transmitir, y a hablar de periodismo, en el automovilismo, que no es una tarea fácil, y todos sabemos, lo que significa, el automovilismo argentino, el contexto en el que está, y la forma que tienen de llevar, las competencias adelante. Así todos campeones, han marcado la huella, y siguen marcándola, y eso para nosotros, por lo menos, los que valoramos el automovilismo, y el periodismo, como una cosa seria, realmente lo ponemos de manifiesto, lo valoramos, y lo agradecemos cotidianamente. Cuando hablo, de esa compañía de Caíto, me estoy refiriendo, a la madre de Jorge Luis, Mari Legnani, que además, nos sigue acompañando, en estos tiempos, con Dama Fierrera, un programa, que ella dice, que no es periodista, pero casi que lo hace también, como aquellos que hacemos periodismo, donde habla con, madres de pilotos, y que más que ella, sabrá de la vida del automovilismo, que lo ha recorrido, de la mano de Caíto, durante tantos años, y que hoy, Jorge Luis, Lonch, y Claudio, marcan ese camino, como todos y cada uno de las líneas. Ya que me hicieron hablar, les cuento esta historia. de la vida del autor, y también. Gracias, gracias, gracias. Estamos con transformar, con entregando, el de la forma. ¿Yo, por acá? Sí, permiso. ¿No tengo que hablar yo, no? Sí, porque seguimos un pasaje, Creo que, Gabón, fue lo suficientemente, para nosotros, para yo, como intendente, y como vecinos de Viedma y como más latinoamericanos podríamos verlos acá, es realmente bastante fuerte, si bien los hemos conocido en la última carrera en la que hemos estado, desde muy chicos los escuchábamos, los veíamos y tenerlos acerca para mí lo personal y lo institucional es muy importante. Tenemos ahí un decreto que tiene algunos fundamentos, seguramente muy pocos en función a todo lo que podíamos haber escrito en ese decreto, pero podíamos acercarlo para que también se va a hacer que sea caído y en este decreto que para nosotros es muy importante hablar del Perú, declararnos de interés del Poder Ejecutivo, la labor de Caíto, reconociendo su compromiso al periodismo, al automotivismo y por todo lo que han hecho, así que bienvenidos a la ciudad, que sigan viniendo, para nosotros es muy lindo que estén acá, tratar de conocernos y mandarle un fuerte abrazo a Caíto y saber que Viedma me lo adquiere y con esto que te voy a hacer el momento a vos, a toda la familia de campeones y a todo el automóvilismo también. Así que gracias por todo lo que han hecho. Gracias, Marcos. Y hay unos productos, como bien saben, con Pedro venimos hace mucho tiempo, yo lo acompañé como jefe de gabinete, y ahora como intendente tratando de romper ese estigma de que a Viedma la veía solamente como una ciudad administrativa, como una ciudad que solamente es una ciudad capital, y nada de eso es verdad. Viedma no nació en un expediente, como siempre me enseñó Pedro, Viedma nació en la producción, Viedma en su identidad tiene producción agropecuaria, un entorno que usted ya lo conoce, turístico, productivo, entonces acá te vamos a entregar algunos productos regionales para que lo puedan necesitar, para que lo puedan guardar, que no se nos rompan, que hay algunos productos. Básicamente frutos secos, Viedma es la capital de los frutos secos, avellanas, no hay en la República Argentina un lugar con mayor implantación de frutos secos, puntualmente avellanas, como lo que hay acá en Viedma, así que a través de ustedes también acercarse a un producto local y regional, y que también cuando se hable de Viedma se hable de producción, se hable de frutos secos, porque es parte de nuestra identidad, así que quiero volver a ver con nosotros. Gracias, señor, muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirnos, pedido a Pedro, muchas gracias a su gobernador, Marcos, todo lo mejor. Muchas gracias a Raúl, que es un amigo, también, bueno. Gracias por el cariño, el respeto, la calidez, nos sentimos identificados con la forma de comunicar. Bueno, campeones, como decían, 60 años, lo decimos con orgullo, creo que no hay equipo periodístico que tenga semejante recorrido, ¿no? Y con la continuidad, porque el profesor Juárez arrancó con mi papá hace 55 largos, ¿no? Casi en el comienzo de campeones, que fue una empresa muy chiquita y con mucho esfuerzo se posiciona donde estamos ahora. A veces decimos que, yo digo, que buscamos no ser reconocidos, sino ser reconocidos. El autoborismo es una potencia, ¿no? Como industria, como pasión inspirada en tantos años de los Galvez, los Fangio. Y poder transitar el país, como nos pasa, hace poquitas semanas estábamos en Trelew, hace tres semanas estábamos en Escarapate, el domingo pasado en Paraná, en Concordia, y así transitamos nuestra vida, ¿no? Viajando un montón, es un esfuerzo importante, ¿no? Porque otros deportes como el fútbol se producen, se transmiten en la ciudad de Buenos Aires, en Poquita Cosa, Rosario, para lo nuestro, es muy federal. Lo que celebramos también porque es una satisfacción, ¿no? Poder transmitir desde lugares tan distantes, la amplitud del país nos obliga a recorrer muchísimos miles de kilómetros y es una satisfacción en momentos de campeones porque, bueno, nos toca a todos, ¿no? Sostener la empresa, de lo comercial, de lo periodístico, es un esfuerzo muy singular, ¿no? El que nos lleva adelante y, bueno, poder estar en la radio de la penetración, de la llegada, del prestigio, del continental, también marca lo que es el automóvilismo, no solo campeones, sino porque que le den la cantidad de horas que tiene el automóvilismo marca también lo que es este deporte. Así que, bueno, gracias por el reconocimiento, ¿eh? Intendente, joven, intendente, ha marcado mucho todo lo mejor. Lo tiene a Pedro como fuente de inspiración y como reflejo, ¿eh? Así que, gracias por el cariño, ¿eh? A todos. Gracias a ellos. Bueno, les contamos también que campeones ahora a través de FM Signos, también se retransmite aquí en toda la región, así que también te agradecemos por eso, ¿eh? Por supuesto. Gracias. Y le invitamos a Pedro, que también tiene un reconocimiento. ¿Vale? Vale. Bueno, profesor, ¿qué? Bueno, es un reconocimiento, un reconocimiento, la expresión de un sentimiento, que es lo que sentimos por campeones y por caídas. A lo largo y ancho del país, campeones ha sido durante 60 años la voz de un deporte y el corazón de una pasión argentina. Campeones solo puede exigir en nuestro país. La patria del íntuple Juan Manuel Fangio, de Galvez, del Lole, y de tantos grandes que hasta nuestros días demuestran la estatura del automóvilismo argentino y en particular de una categoría, el turismo carretera. Una modalidad singular de este deporte, única a la escala mundial y que para nosotros es como el corazón de un bocarril. Pero también campeones puede existir por un hombre, un pampeano, también patagónico, mi querido y antirado amigo Caíto Leñani. Nos conocí la tarde en Catrie, mientras coincidíamos en una visita a una grande del automóvilismo rionegrino, Alicia Reina. Caíto reúne en su persona un legado casi perdido en la sociedad de nuestro tiempo. En primer lugar, la cultura del esfuerzo, luego la cultura del trabajo y por último, lo que rara vez se menciona en este mismo plano, la cultura de la familia, la más importante de todas. Sé que el equipo comprenderá lo que digo. El campeón es Caíto y a Caíto le dedico mis felicitaciones por los 60 años de compromiso ejemplar y de un humanismo inigual al ejercicio de una profesión que jamás dejó de honrar con su talento. Y el mandatorce de diciembre de 2004, profesor Pedro Pesati, vicegobernador de la provincia de Reina. ¡Aplausos! Esto lo escribiste vos, Elé, está la fluga de Belva. Que se está corretiendo. ¡Amaravís! Sé que lo va a recibir con mucho cariño, con mucha emoción. se lo voy a leer en un ratito y va seguramente estar en su oficina con un testimonio del cariño y el respeto gracias y le agradecemos muchísimo también a la CAITO y a la Campeones el lugar que siempre nos ha dado a nosotros y a Viernes y a la provincia el respeto, la relación hace 10 años ya que no hemos conocido a ver, en el 2015 9 años, 10 carreras 9 años y a CAITO yo lo conocí un poco antes como ahí está dicho en Cartier a la noche había una cena en Cartier para juntar plata para Alicia Rey creo que la segunda es que lo corría y yo caí ahí a la tarde no me acuerdo que fui a hacer digamos que llevarte algo no recuerdo bien y bueno y justo llegaba tu mamá capaz que con los mismos muchachos y bueno ahí nos pusimos a charlar a conversar y bueno digamos cuando CAITI quien era digamos bueno ya no fue más empezamos a hablar quedamos hablando como 6 horas y bueno después ya en la primera oportunidad que vinieron a transmitir la carrera organizamos en el autódromo una charla de CAITI para todos los que quisieran estar bueno que también hicimos un pequeño homenaje de esta vez así que bueno suena una gran una gran amistad de sentimientos sinceros y bueno somos como parte ya también de una familia grande que una vez por año nos encontramos cada vez que está el turismo de carretera y este domingo lamentablemente va a ser la tercera vez que no voy a poder estar la carrera porque domingo hay un aniversario de una ciudad importante de la provincia y bueno el gobernador no va a ir porque va a estar en la carrera y bueno de todo fin hay con piloto que yo voy a tener un ausente que bueno sepa digamos tiene ese ese motivo tenemos que estar el gobierno tiene que estar presente en ese lugar por supuesto podemos no estar y bueno con todo gusto lo voy a hacer porque el gobernador me pido así yo dice che vos podés ir si no tenés que querer vos ya tienes que estar acá porque es parte digamos de la aplicación y va a ser la primera vez que voy a faltar a la carrera mañana 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 sí pero el domingo me la voy a parar la voy a escuchar por campeona la voy a escuchar por campeona sí tal cual porque voy a estar viajando voy a estar viajando justo en ese momento porque tengo que estar muy para el toalle a la comunidad de Godoy así que cuando estés corriendo voy a ir escuchando la carrera así que les voy a ir diciendo cómo se escucha recuerdo que Alicia la red de Alicia Reina que fue la adoptaba porque mi viejo es muy así muy pasional sí sí es un personaje bueno te hablo de mi papá con mucha invitación y con mucho orgullo pero él la adoptó a Alicia la ayudaba en todo lo que podía y en un momento se le prendió fuego la camioneta claro en medio del taca y ya mi viejo se puso en campaña y buscó el ponzo y nos llamó a Daniel Herrero presidente de Toyota y le dijo Daniel le tenés que mi viejo así no metuoso no es que le sugirió le tenés que conseguir una Hyrux a Alicia para que pueda y ahí lo va a recuperar el vehículo bueno marca quería contar esto porque marca un poco el cheroquín de cómo irlo acá con sus pujantes casi 85 años lo disfrutamos todos los días Raúl recién nombrado el mamá también es un poquito más grande de 86 pero también tiene unas ganas una fuerza que a nosotros nos destaca y nos permite también nos obliga a seguir redoblando los esfuerzos para seguir poniendo campeones en el huerto que siempre quiso que pudiera así que se lo entregamos con todo el cariño querido Pedro gracias Muchas gracias.